listas las citas en procuraduría por financiación de campaña de petro por la silla vacía tres de los salpicados en el escándalo de la financiación de la campaña presidencial de gustavo petro están citados a declarar el próximo 17 y 18 de octubre así lo confirmó la procuradora margarita cabello quienes tienen que ir el presidente ecopetrol ricardo roa quien fue el gerente de la campaña nacional en el pasado como contamos mintió su defensa sobre la financiación de la campaña de petro gabriel irzaca hijo del polémico contratista alfonso el turco irzaca está vinculado al escándalo porque según con toda y vázquez a la fiscalía gabriel le entregaron 400 millones de pesos en dos tandas al hijo el presidente nicolás petro santander lópez sierra alias el hombre malvoro es narco traficante condenado a 18 años de prisión en eeuu y ex candidato a la alcaldía de maicao está vinculado porque day vázquez señala que el hombre malvoro le entregó a nicolás 600 millones de pesos a través de un tercero para la campaña presidencial para que lo citan para esclarecer las acusaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de gustavo petro que salieron a la luz luego de que vázquez lo revelara en una entrevista con semana y de nicolás petro lo confirmara porque es clave la supuesta financiación ilegal de la campaña de gustavo petro es uno de los escándalos más recientes que envuelven al mandatario esto supone un lío judicial para el presidente que puede comprometer su cargo como ya lo habíamos contado